Hola, soy Groni y en esta ocasión te traigo un nuevo plugin para PocketMine en tu servidor de la última versión de Minecraft Rock Edition. En esta ocasión te traigo un plugin bastante esencial que de hecho yo ya lo estaba necesitando en mi servidor, así que por eso te lo traigo. No lo encontré en nadie más, así que en realidad es muy simple, es el plugin barra lobby, que bueno, le puse ese mensajito, no tiene ajustes, lo siento, si no te gusta el mensaje puedes sacárselo, es difícil pero puedes hacerlo, claro, por lo justo. Es el mensaje que tiene PocketMine, es lo único que me ocurrió, pero es que sería bastante simple para PocketMine y bueno, eso funciona, es todo, si solo te haya gustado el video, a pesar de ser corto, lo necesitaba muchísimo y lo bueno es que también fue lo perfecto. Al cargar un mundo cualquiera, puedes, no te regresa al lobby de cada mundo, te regresa al lobby principal, recarga el lobby nuevamente, eso es muy bueno. Así que bueno, eso fue todo, bye.